No importa el servicio que ofrezcas, tal vez eres un pintor, eres un plomero o tal vez seas un carpintero Y hace mucho o hace poco tiempo hiciste un trabajo para uno de tus clientes Ese cliente te vuelve a llamar para que le vuelvas a hacer otro trabajo Y te dice, wow, la última vez que estuviste aquí el precio fue de 5 mil dólares ¿Por qué ahora tan caro? No discutas, no des argumentos, solamente dile Ya sé, no puedo creer lo barato que estaba cobrando Estaba a punto de regresarme a trabajar ¿Lo puedes creer? Pero vi una luz en la oscuridad y estoy muy agradecido Porque ahora me puedo hacer cargo de mi familia sin ningún problema Y pues cuando contrato gente, pues también todos ellos salen beneficiados Entonces, ¿cuándo quieres que empiece? ¿Hoy o mañana?